Hola amigos, quiero te convidar a conocer el canal de Cortemiro. Clique en el link abajo, se inscreva y deje cartilla para tener retorno. Obrigada. Hola amigos, quiero invitarlos a ver el canal de Cortemiro, hacer clic en el enlace a continuación, registrarse y dejar una carta para recibir comentarios. Gracias. Hola amigos, quiero invitarlos a ver el canal de Cortemiro, clic en el link abajo, sign up y leave a letter for feedback. Gracias. 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 Gracias.